A Cristina, se me ha escapado por allí el apellido de ella, la gerente de Edeza, la gerente de Edeza en el departamento del META ante la situación de servicios públicos, especialmente lo que hace referencia al tema de acueducto en el municipio de Granada, ¿sí? Especialmente la doctora Aura Cristina Flores. Quiero que escuchemos a la doctora Aura Cristina Flores para que entremos en materia en relación al tema de acueducto en el municipio de Granada, donde la gente le dicen lávese las manos. ¿Pero con qué? ¿Con orina o con babitas de aría? Porque pues no hay agua. Hay una situación compleja. Ya les voy a narrar, ya les había hecho de manera anticipada una radiografía de esta situación días anteriores, pero quiero que escuchemos a la doctora Aura Cristina Flores, gerente de Edeza. Vamos a firmar un contrato transaccional por un valor aproximado de 1.200 millones que se propuso por parte del alcalde que se iba a hacer un abono de 200 millones sobre ese nuevo acuerdo transaccional y que la diferencia se iba a diferir a 36 meses, que da una cuota aproximadamente un poco más, un poco menos de 30 millones de pesos mensuales. Se acordó que nosotros vamos a firmar un nuevo contrato para el 2020, para la facturación del 2020 bajo algunas condiciones especiales, entre esas en que hay que garantizar el pago del servicio público mensual, por lo cual respalda el señor alcalde con el giro de los subsidios y afirmó que él no tenía más de 120 millones de pesos mensuales por giro de subsidios para poder pagar el servicio de lo que nos queda del año 2020. Lo que quiere decir que nosotros vamos a suministrar no lo que hoy está demandando Granada, sino lo que realmente puede pagar Granada con el respaldo de los subsidios por parte del alcalde. Ya estamos formulando el contrato transaccional para poder colocar cada uno de los puntos que se tocaron en los que se llegaron al acuerdo. El abono quedaron comprometidos en girarlo el día de hoy para nosotros poder hacer la autorización de compra de los químicos, cosa que esté llegando esta noche o mañana en la mañana, y que alrededor de la media mañana nosotros podamos empezar a hacer la dosificación, cosa que el suministro se restablezca en el caudal que puede pagar la alcaldía. No es el caudal que demanda Granada, porque Granada demanda casi 40% lo que ellos están demandando de más a lo que realmente requieren, pero lo peor es que pueden pagar menos de lo que ellos requieren. Los problemas no se van a solucionar en su totalidad con el tema de nosotros poder volver a restablecer de alguna manera el caudal que pueden pagar, porque si ellos operacionalmente no tienen la capacidad de hacer el manejo de válvulas y de hacer la sectorización para poder garantizarle el servicio a la comunidad, no va a ser suficiente el caudal que ellos van a pagar. Van a necesitar mucho más caudal porque tienen un índice de agua no contabilizada que supera el 60%. Escuchamos ahí a la doctora Cristina Flores, gerente de EDESA en el departamento del Meta. Hay deudas cercanas a los 1.500 millones de pesos, hicieron un acuerdo transaccional, 1.200 millones de pesos, tienen que abonar una platica de 200 millones, dijo que no podía pagar más de 120, Freddy Hernán Pérez, y bueno, pues cuotas mensuales de 30 millones de pesos, y además de ello harían un nuevo acuerdo para el tema de los giros del año 2020. Desde los 1.200 estamos hablando de lo anterior, pero del año 2020 se haría un nuevo acuerdo para ver cómo empiezan a pagar, pero que EDESA va a suministrar de acuerdo a la capacidad de pago que tenga la empresa de servicios públicos. Y no tiene con qué pagar, baila, no hay agua, así de sencillo, ¿sí? Entonces le van a dar, le van a suministrar de acuerdo a lo que pueda pagar la empresa de servicios públicos. La tendencia, bueno, además de eso, el manejo de válvulas es otro tema, el manejo de válvulas, y el manejo del tema de sectorización, pues no se hace bien y obviamente supera el 60% del caudal, se requiere de promedio un 60% para que vaya llegando a todos los sectores, pero no hay un buen manejo de válvulas, es decir, no hay un manejo operativo. Esta es la difícil situación que yo agranda en el tema de servicios públicos. Mire, voy a decir algo y vamos a hacer una radiografía rápidamente, nuevamente. Recordemos, ha habido dificultades en el proceso administrativo con anterioridad, en los últimos tres periodos, y ha habido esta deficiencia administrativa. Es de quienes han estado gerenciando, algunos lo han hecho bien, otros no lo han hecho tan bien, han estado rodeados de algunos buenos funcionarios, otros no tan buenos funcionarios, que reiteramos el proceso de negociación. Usted ve dos millones y medio, deme 500, sí, déjame un vacío, ¿yo? Pero mire, está la tarjeta de mi candidato. Eso pasa, también es una realidad. Y la dificultad que hay para que, de 100 personas, obviamente, solamente en promedio, 35, 45 pagan puntualmente sus servicios públicos, los demás no lo están pagando. Pero todo eso se traduce, ¿por qué? Porque no hay una confianza entre el usuario con las entidades públicas, es decir, ¿para qué pago si se la van a robar? Ese es el común denominador entre los ciudadanos. Quizás sea la excusa de los malapaga, ¿cierto? Quizás haya en otros mucha voluntad, pero no hay plata. Eso también es otra verdad. Muchos quieren pagar, pero no tienen plata. Otros toman como excusa, pero ya la están robando, ¿yo para qué pago? Y otros dicen, yo pago puntualmente porque quiero una empresa de servicios públicos deficientes. Pero de 100, 40 pagan. Entonces, fíjense que hay una responsabilidad administrativa, operativa y el usuario como tal. En fin, se han unido todas las dificultades y todos los errores y eso conlleva a que la empresa de servicios públicos esté totalmente en una situación crítica. Parece ser que no hay sintonía entre el alcalde y algunas situaciones por ahí como el gerente, ¿no? Freddy Hernán Pérez dijo en campaña, es que las tres anteriores administraciones o las tres anteriores administraciones han estado mal asesoradas jurídicamente. Pero el jurídico que tiene, creo que ya lo ha hecho meter las patas dos veces. Antecagadón, digo embarradón, en el tema de que le ha hecho meter las patas en una situación de contratación. Entonces, dijo, pero mire, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y como dijo la Chimoltuvia Pérez, así como digo una cosa, te digo otra. ¿Cómo dijo la Chimoltuvia Pérez? Y perdónenme, pero yo como digo una cosa, digo otra. Porque pues es como todo, si hay cosas que ni qué, tengo o no tengo razón. Dios quiera, Dios quiera que las situaciones que se están manejando y como está manejando la situación Freddy Hernán Pérez con el tema de la empresa de servicios públicos, no conlleven a la privatización de la empresa. Mire, no quiero ser de mal abuelo, pero como se están dando las cosas, lo que está buscando es que se privatice la empresa. Y ya hay por ahí un personaje, ¿sí? Es de apellido... Rengifo. Que dijo, venga, déjenme lo del aseo a mí. Entonces le dijeron, claro, y lo del acueducto al alcantarillado. Dijo, uy, no, 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 no. Dijo, no, come miel, entonces come miércoles también. Dijo, no, me dejan lo del aseo. El hombre quiere contratar lo del aseo. Y ya por ahí hay coqueteo. Hola Freddy, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? Hay coqueteo. El man quiere solo lo del aseo. Y pare de contar. Es decir, comerse lo bueno, el hueso y el ripio, lo feo, se lo deja al municipio. Mire, que pongan un gerente para que administre un despelote. Sabemos que ya hay alguien que le está haciendo coqueteo al tema. Dios quiera que no quieras privatizar la empresa de servicios públicos. Mire, hay una situación. Hay un gerente en la empresa de servicios públicos que es de Granada, y estoy seguro, estoy seguro que ese tipo tiene buenas intenciones para con la empresa de servicios públicos de Granada. Estoy seguro que Oscar Rodríguez Medina tiene buenas intenciones con la empresa de servicios públicos de Granada. Pero, el señor alcalde parece ser que ha puesto un asesor allí, que, y yo no sé, bueno, que lo que hicieron parece ser fue alborotar el avispero. Enviaron una carta a Edesa con copia a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Superintendencia de Servicios Públicos. Quizás con el ánimo de presionar a Edesa para que Edesa, para que Edesa le suministre el agua que requiere Granada. Y estuvieron allí reunidos en Villavicencio, según mi fuente. Y la Procuraduría parece ser que los órganos de control están en el lado del alcalde, no en el lado de la realidad, pareciera, porque la intención era que allí la delegación de la Procuraduría le dijo, póngale agua a Granada, doctora Cristina. Y dijo, yo no lo puedo hacer porque lo único que le puedo brindar es el mínimo vital. Si no me pagan, yo no le puedo brindar eso. Póngale agua al municipio de Granada, le decían allí los funcionarios de la Procuraduría. Y dijo, si usted me lo ordena, yo lo hago. Yo lo hago, si usted me lo ordena. Y yo digo, mire, a mí la Procuraduría me ordenó ponerle agua o tal cosa. Ah, mire, me lo ordenó el Procuraduría. ¿Sí? Mansa, pero no mensa. Bien, doctora Cristina, así de decir, parada, raya. No que porque, ah, llegó la Contraluría, llegó la Procuraduría, llegó la Superintendencia. Y quedó reflejada la realidad para la Superintendencia de Servicios Públicos, la crítica situación que vive Granada. Y realmente esto es de voluntad. ¿Sí? Hay que llegar a... No tengo plata, usted verá tal cosa. Ella le dijo, pues nos pueden pagar con lo que autorizó el Gobierno Nacional. Finalmente usted no lo va a pagar de su recurso. Del Sistema General de Regalías hay una partecita que le corresponde a Granada y el Gobierno, a través del decreto 580, me corrigen si estoy equivocado, le dijo a los mandatarios regionales y a los locales, usen esos recursos de regalías, del Sistema General de Regalías, para que subsidien a la gente ante la situación de la pandemia. ¿Sí? Ante la situación de la pandemia, subsidian hasta el 80%, no le dice que el 80% total, le dice, maneje lo del 0 al 80%, usted verá si le hace o no, hasta el 80%. Le dio esa salida, ese salvavidas para que, ante la difícil situación, pues puedan subsidiar. Ejemplo, si JJ debe 100 mil pesos, pues le logran subsidiar 80 mil, pues yo, hombre, venga hermano, pague los 20, algún esfuerzo, y salvemos esta vaina. Pero ¿sabe cuándo va a pasar eso? Cuando hay un mandatario que tenga voluntad política y Freddy Hernán Pérez no la tiene. Porque allí lo dijo y se hizo loco, ante esa reunión que hubo con los de DESA. Realmente no quiere darle esos subsidios a la gente. Quiere es que la gente pague o pague. Tenemos conocimiento extraoficial. Que el gerente, el actual gerente, Oscar Rodríguez Medina, con su equipo de trabajo dijo, vamos a hacer un proceso de cobro coactivo. Primero, invitar a la gente a que pague. Segundo, dar opciones para bajarle los intereses del 30, 50, hasta el 100% si me paga la deuda. Ahora, si no me paga la deuda con los intereses, entonces paguen en dos o tres contados. Verle las opciones. Y si no, definitivamente iniciar un cobro coactivo. Un cobro coactivo para que paguen los servicios públicos que se adeudan con la empresa de servicios. Pero dijo no. Parece ser, y de acuerdo a la información que tenemos, el alcalde dijo, no. No, iniciemos de una, el cobro coactivo. Vamos a embargar predios en Granada. En esta situación tal hijuemadre que está viviendo todo el mundo, el planeta entero, Colombia y las regiones, y el alcalde de Granada parece ser que no. No, 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 no. Y su asesor único tampoco. Parece ser que ya metieron las patas incluso con un documento que enviaron que lo que hicieron fue enterar a la superintendencia de cuál es la situación. Y eso hablando solo de esa, porque con Cormacarín hay otra situación compleja también. ¿Sabe cuándo va a pasar ese tema? Y los concejales ahí dicen, mire, calladitos. Señores, hay 15 concejales, mire, lean, por favor. El decreto 580 le da facultades a los alcaldes para que utilicen el sistema general de regalías y subsidian hasta el 80%. Por ejemplo, si usted debía 100 mil y le subsidian el 80% pues usted paga solo 20 mil, pero hombre, muestra esa voluntad también como usuario. Y empecemos a crear confianza, a creer en las instituciones del Estado y a su vez que las instituciones del Estado le crean también al usuario, pero que el usuario sea serio y pague. Para que así también sea serio y le pague a la empresa de servicios públicos CEDESA. Guamal está pagando 120 millones y aquí ofreció 114 millones de pesos y Guamal es una sexta parte de lo que es Granada. ¿Sí? Hay una situación compleja y no hay voluntades. Mire, una persona cercana con la que tuvimos contacto hace algún tiempo, yo recuerdo cuando estaba en la Universidad Freddy Hernán Pérez haciendo sus estudios de ingeniero eléctrico, porque él es ingeniero eléctrico, no es administración pública. Dicen, él es un buen contratista, pero como administrador público es re pésimo. Y su amigo de la universidad nos decía él es de tendencia izquierdista, ideales izquierdistas. Y me dijo, pregúnteselo en vivo JJ y yo le corroboro. Él es de ideales izquierdistas, pero de intereses capitalistas. Él es de tendencia de ideales izquierdistas, pero de intereses capitalistas. Por eso no le interesa subsidiar a la gente, no le interesa hacer acuerdos de pago, por eso quiere quizás iniciar con los cobros coactivos de manera inmediata y con embargos, porque le vale lo que pone la gallina la gente de Granada. no utiliza esa herramienta jurídica que le ha dado, que le ha dado el gobierno nacional para subsidiar. Alfredo Hernán Pérez se requiere de voluntad suya. Y parece ser que está peor la medicina que la enfermedad y jurídicamente ya empezó a meter las patas. Mire, ante esta situación de pandemia mundial, esto no lo inventó Duque, ni lo ha inventado. ¿Cómo ve qué dijo Duque? ¿Cómo ve qué dijo Duque en su alocución hace poco? La tenemos por ahí. Vamos, Henry. Ojo, utiliza esas herramientas, Alfredo Hernán Pérez, para mitigar esta situación, esta difícil situación que vive Colombia, y por eso lo dio el presidente. Pero no, no quiero utilizar ese tema del sistema de generación de regalías para subsidiar hasta el 80%. Hasta el 80% puede. Si hay gente que tiene un subsidio del 10%, pues súbaselo al 20% o al 30%. Pero haga ese trabajo, que se quiten la pijama y se pongan a trabajar y hagan su merce de decir, bueno, a esto les vamos a hacer el, a sumarlo un poquito más si les damos el 20%, les vamos a dar el 50% y así, para que a todo mundo se le ayude un poquitico. Pero que todo mundo también aporte con responsabilidad al ciudadano, pague oportunamente, por favor. 40 personas no pueden seguir pagándolo de 100%. Ahora, el DANE tiene que una población de 65 mil, 70 mil habitantes y Granada está alrededor de los 120 mil habitantes. Entonces, mire, que le toca hacer también de tripa corazón. No lo estamos culpando, Freddy Hernán, para que, ay, es que no, no, aquí lo que se le está diciendo es, tome soluciones, tome iniciativas, llame al consejo, señores, vamos a aprobar esto, vamos a ayudarle a la gente. Pero al caído, caerle. Aplica el dicho con él, el caído, caerle. Y vuelvo y digo, no refleja interés ni voluntad política. Y nos decía su gran amigo de la Universidad Nacional, dijo, él es de ideales de izquierda, pero de intereses capitalistas. A la gente no se le quiere ayudar. Lo dicen sus propios amigos que lo conocen desde la Universidad Nacional. Creo que fue allí donde se dio, ¿no? Y nos dice, pregúntele, invítelo. O está peor que Juan Carlos Mendoza que ni pagoteriar es bueno. Eso sí, ya, aquí él le invita, pero no le ruega tampoco.